de la provincia del Carchi serán protagonistas de una paralización, exigiendo seguridad en las vías del país. El paro inicia a las cero horas de este juez. Desde la semana anterior, diferentes gremios del transporte de la provincia del Carchi han venido analizando una estrategia como medida de presión ante el gobierno que frenen los diferentes hechos delictivos de los que son víctimas en las carreteras del país. La decisión es una paralización indefinida que iniciará hoy a las cero horas. Como hay elementos electrónicos que inhiben la señal, se están usando esos elementos para ya llevarse los vehículos para otros lados. Entonces es difícil luego de que entran a esta zona, ya no se los puede rastrear nuestros vehículos. Pese a las reuniones mantenidas entre las autoridades, los transportistas no desistieron de la medida. El gobernador subrogante manifestó que el diálogo es la mejor alternativa, esperando que se puedan determinar a escala nacional un decreto que les permita militarizar las vías, que es lo que exigen los manifestantes. Hemos venido a reiterarles la voluntad del gobierno nacional, de la gobernación, de establecer un diálogo con ellos y canalizar este pedido del transporte pesado de la provincia del Carchi. Mientras los dirigentes de las distintas asociaciones de transporte dicen estar cansados de tantas asambleas en las que no han podido obtener respuestas concretas sobre los pedidos que desde hace algunos años vienen solicitando. Esos acuerdos de esas reuniones no tienen ningún resultado, entonces más bien es como ese agotamiento de tanta reunión que solamente un documento no va a ser suficiente como para que declinemos esta medida de hecho. Autoridades militares y policiales mantienen ya un plan estratégico para evitar que existan confrontaciones, mientras también hay un compromiso en Imbabura y Carchi para coordinar operaciones militares que brinden seguridad en estas vías. En el momento en que se paraliza el servicio público también estaríamos quitando los derechos de otras personas y nosotros como policías también tendríamos que ver eso. Vamos también a salir a dar custodia a los ejes viales aquí de la jurisdicción, tanto de la provincia del Carchi, cuanto de Imbabura, que es mi jurisdicción. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán.